Perdón Siempre discutiendo el dilema que es a diario Tú quieres con otro, esto no puede arreglarse No sé que pude haberte hecho mal Pues yo no merezco que pisotees y que te rías en mi cara Pero hoy te vas Soy decidido y por la noche terminar Voy a matar el dolor que me causaste Y sangraste aquí en mi pecho Y en mi alma Y en mi corazón Pero hoy te vas Soy decidido y por la noche terminar